¡Buenos días, chicas! ¿Cómo estáis? Hoy es súper temprano, son ya las ocho y media, todavía no han dado y es que, como os dije anoche, nos vamos a ver al bebé ahora a las nueve y veinte ¡Qué nerviosa! Así que nada, me voy para arriba porque ya he desayunado y voy a vestirme y ¡nos vamos! ¡Qué nerviosa! Aquí tengo ganas ya de ver cómo está este bebé ahí dentro Mirad qué frío están pasando mis niños Que parecen dos orugas ¡Dos oruguitas! ¡Ay, qué bonitos están, amor! ¡Ay, mi tira está pasando un frío y lleva una camiseta y todo! Bueno, chicas, pues nada, que ya estamos listos y salimos de casa Me he puesto una camiseta negra Llevo la panzi, mirad qué curva Van legis negros, botitas rojas Y esta reviquita gordita que ahora hace un montón de frío Ahora la tenemos así puesta ¡Ay! Echa un buen ruñito Es que es muy temprano Mírala, ahí tiene la columna, la cabecita, la barriga, la pega un botecito ¿Ves la pierna como salta? Sí, sí, sí Vamos a escucharla, Julio, un poquito Ahí Perfecto Y ahora Esa es la pierna que tiene justo abajo No sé si ven la postura Pero la idea es que la cabeza hasta arriba Ahora mismo, ¿eh? Que ya se puede cambiar en cualquier momento Pero la cabeza hasta arriba, que es esto Ahí tenemos la espalda, ¿vale? El culete aquí Sí Y luego la carita la tiene mirando hacia abajo ¿Vale? Esa es la cabecilla Ahí tenemos un brazo, mamá Que no para de moverse Esa es una pierna, ¿lo ves? Ahí la pierna es más larga, ¿no? Es, que la tiene así estirada Y esa es un pie ¡Hola! Esa es un brazo, es una mano Sí, 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 perfecto ¿Ves los deditos? Sí Aquí Aquí tiene Las dos piernas Esto es una pierna Y esto es otra pierna Con el femur Y ahí arriba Lo que es sencillo ¡Buenas chicas! Ya estamos en casa Habréis visto un poquito De la ecografía Que creo que Paco ha grabado Pero no sé lo que se ha visto Porque todavía no la he visto Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nos han confirmado lo que es Pero no voy a decirlo ahora Vamos a esperar un poquito Porque quiero hacer unos planos Con el nombre del bebé Que ya tenemos pensado Para ponérmelo En la barriguita Y es cuando os vais a enterar De lo que es Viendo el nombre En mi barriguita Así que esperad un poquito Porque tengo Algunas cositas que hacer Pero Hoy vais a ver ¡Uy! El sexo de mi bebé Así que Estamos súper contentos Y hemos estado Un montón de tiempo En la consulta Ha estado con nosotros La doctora Un montón de tiempo Con la ecografía Porque tenía Un chico de prácticas Y Pues le estaba explicando Un montón de cosas Así que nosotros Encantados Porque hemos estado Un montón de tiempo Viendo al bebé Y Estoy muy 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 feliz Siempre voy así Como un poco nerviosa Porque Oye Nunca se sabe Y Ha sido Increíble Y sale súper contenta Bueno Salgo súper contenta Y Súper tranquila Porque veo que Todo va Estupendamente Que todo va genial Me ha dicho la doctora Que incluso el endocrino Ha sido demasiado Estricto conmigo Que no había motivo Para que me mandara La prueba de la curva Tan pronto Porque Bueno Si hubiera antecedentes O algo Pero Realmente ha sido Demasiado estricto Conmigo Con la dieta Incluso y todo El peso Sigue Normal Así que Estoy súper contenta De que todo vaya Genial Así que nada Hoy solo Puedo tener Una sonrisa Así A grande Bueno chicas Pues antes de subirme Para arriba Lo que me he puesto A hacer Es Un smoothie Verde A este le he puesto Espinacas Zumo de limón Zumo de frutas Mandarina Peros Y he añadido Como ingrediente Especial La mitad De una hoja De aloe vera Obviamente Solo el interior Lo que es La parte gelatinosa Y voy a probarlo Con vosotras Porque nunca lo había hecho Y no sé Me ha parecido Así como muy Exótico Ya me entendéis Así que lo voy a probar A ver que tal Buenísimo Está súper bueno Y sabéis Cómo os lo traduciría Cuando vas a un jardín Y es primavera Y huele a flores Exquisitamente Pues imaginaros Ese olor de flores En el paladar Eso me sabe Me encanta Qué bueno Buenísimo Y huele a flores Bueno chicas Ya habéis visto Es una niña Y se va a llamar Julia Porque desde hace Muchísimo tiempo Es un nombre Que a mí me encanta El nombre de Julia Y a Paco también Le gustó muchísimo Así que coincidimos Desde el principio Y siempre lo tuvimos claro Me parece que es Como una premonición Esto de que Supiéramos que quería Que se llamara Julia Y nunca encontramos Un nombre realmente Que nos gustara Para niños Siempre nos ha costado Mucho trabajo Cuando nos hemos Sentado a pensar Un nombre para niño Siempre Los que le gustaban A Paco No me gustaban A mí Viceversa Y nunca hemos tenido Claro un nombre Para chico Pero sí que lo teníamos Clarísimo Para niña Y no teníamos Otra alternativa Era Julia Y porque nos encantaba Y esta mañana Y esta mañana pues eso Hemos ido al médico Y nos ha confirmado La doctora claramente Que era una niña Y estamos súper contentos Así que nada Pues eso Me he pintado esta mañana Ya la barriguita Porque no podía Esperarme Ni un poco más Hacerlo público Porque teníamos Ya muchas ganas De darle sexo A este bebé Y bueno Pues todavía no me he quitado El dibujillo Que me he hecho Y estoy súper contenta Mirad ya la pancita Incluso hasta la doctora Que hacía un mes Justo Que no nos No nos veía Y en concreto No me veía a mí Dice Madre mía Cómo Cómo has cambiado Madre mía Se te nota ya un montón La pancita Y Y la verdad Es que Genial Genial Estamos súper 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 Contentos Bueno Y ya que estoy aquí En la cocina Aprovecho para deciros Qué es lo que vamos a comer Hoy Y es una comida Súper exótica Es Curry de lentejas Y coco Y está buenísimo Es como una especie De sopa Con lentejas Y leche de coco Y señoras Buenísimo Es como Es como una especie De sopa india Una cosa así Que está buenísimo Os voy a dejar la receta Y también la fotito Para que veáis Cómo queda El resultado Y es Guay guay A Paco le encanta Mirad Este es el resultado De la De la Receta Veis Es como una especie De sopa Estofado Más bien sopa Con lentejas Y lleva aroma De leche de coco Y bueno Esta es la recetilla Curry De lentejas Y coco Acércalo un poquito más Y ahora ahí Un poco de stop Y captura Si la hacéis Os va a encantar Porque Bueno Más bien A ver Me explico Si la hacéis Y tenéis gustos Así como Exóticos Que os gusten Las comidas exóticas Un poco picantes Y demás Os va a encantar Y os recomiendo Que la probéis Bueno chicas Pues estoy aquí En la sobremesa Y me ha entrado Así como un sueñito Súper bueno Pero me tengo Que ir al yoga O si fuera el yoga Por la mañana Sería Ideal Pero como esta vida No es ideal Pues nada Me voy al yoga Y voy a quitar La mesa Y nada Y deciros también Que no os he comentado Nada Pero que Romediales Es que hoy he publicado El blog De De Romediales Que lo llevamos Al veterinario Y ya ha pasado Una semana Desde entonces Y nada Deciros que Está súper bien Que le han ido Muy bien las gotitas Y que él está Perfecto Y su ojo Está perfecto Así que nada Es solo Porque está loco Como una Cabra Y va por ahí Haciendo locuras Y a lo mejor Se ha puesto A jugar con Tyrion O lo que sea Y sin querer Pues se Se hicieron daño Acabéis bostejado También Bueno chicas Pues nada Me voy al yoga Hoy de verdad Me hacía aquí Un rosco Y me echaba a dormir Pero no Porque cuando Volvamos del yoga Quiero ir con Paco A comprarle La primera cosita Al bebé Bueno no sé Si yo tendrá ganas Pero es mi intención Le queremos comprar La primera cosita A Julia Y Es que estoy muy ilusionada Me cuesta todavía Como llamarle Julia Porque no sé Es como que Recién llega ¿No? El sexo Y Tachán Todavía está La barrigota pintada Ahí la tenéis A Julia Súper Calentita Parece que tengo ahí Como algo Dentro del ombligo Pero no Es que mi ombligo Es así Es que yo misma Me lo veo Y digo Parece que está sucio Pero no está sucio Señoras Es que es así Mi ombligo Tiene como Un fondo oscuro Es que está ahí El universo Y nada Pues eso Que no me enrollo más Que voy a quitar la mesa ¿Vale? Venga Hasta luego Hola chicas Al final No hemos ido a comprar Una cocina fría Esta mañana Y Nos hemos venido A comer Chocolate con churros Para celebrar Y ir cerca de casa Así que nada Yo voy a darle ya Ya Yo creo que no es De nada Se sabe ya A Navidad Bueno chicas Pues acabamos De llegar De De comer churritos Y Ups Y hemos pasado Por la tienda De los chinitos Para comprarle a Tyrion Un jerselito Porque Él tiene Mucho frío Y está todo el día Acurrucado En la En la manta Del sofá Y ni se levanta Ni quiere venir Con nosotros Solo Del frío Que tiene Y mirad Le hemos comprado Este jerselito De Navidad Mirad Y dime Mira lo que te han comprado Mira Tire Mira Tire Mira Mira lo que le ha comprado Mamá Dile que tengo Esa cabecita Ahora Pero es muy finita Y me da frío El Romero Tire 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 Y él no le ponemos Chaquetón Porque él tiene Muchas arrugas ¿Verdad mi vida? ¿A que sí amor? Vamos a ponerle Chiquetocito El Romero ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Claro que sí! Mira Tire Pero el Romero no Mira Mira como El Romero no Solo el Tire Está Yo ¿No? ¡Adiós, Robert! Tire, tú, ahí quieto. ¿Te lo doy yo para atrás? ¡Romero! ¡Romero! ¡Oye! ¡Ay, qué calentina madre! ¡Está estupendo, ¿no, Tire? Mira, a ver si le llega por lo que dan con la... ...el rabito. A ver, con la capucha. Ojo, la capucha está auténtica, ¿eh? ¡Ay, qué calentito! ¡Ay, qué calentito! ¿Liberarle a la cervecilla? No. Me gusta, amor. ¡Ay! ¡Qué calentita, ¿no? A dormir. A dormir no es muy lindo. ¡Oye, qué guapacito! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Es que está muy bonito que una flor! Espérate que le tiene aquí. ¡Ay, qué bonito! A ver, piden que yo te vea. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira qué guapacito! ¡Qué chico! ¡Es que estamos guapacitos! ¡Mira mi muendo de la Navidad! A ver que te veamos. ¡Ay, qué calentino! ¡Venga, muévete, vida! ¿Te puedes mover tú bien? ¡Ay, qué calentino! El romedo. A ver mi romedo. ¡Ay, el romedo! ¡Ay, el romedo! ¡Ay, el romedo! ¡Ay, el romedo! ¡Ay, lo mío! ¡Estoy cachipones locos del río! Bueno, chicas, pues hoy se nos ha hecho súper tarde porque, como habéis visto, hemos merendado chocolatitos con churro, ¿vale? Y entonces, pues, ya el hambre así fuerte se nos... no ha llegado todavía. Son las 10 y 25 de la noche y yo me tenía que subir a terminar de editar el vídeo de mañana para dejármelo subiendo y todo eso. Que, claro, como este tarde ha estado de pingo por ahí, pues, no me ha dado tiempo. Así que nada, hoy todo va un poco más retrasado, pero nosotros felices de saber que tenemos un chachetillo en casa. En fin, me cantero, como lo estáis escuchando por ahí de fondo, está con sus tanques friqueando, ya sabéis que es su hora. Y, pues, nada, estoy esperando que termine de friquear para poner a subir mi vídeo porque la ADSL en Churriana es como la low cost, ya sabéis. Da igual que pagues 5, pero es low cost. Y entonces, pues, va lentita y no podemos compartir wifi, así que tiene que ser primero uno y luego otro. Y nada, pues, aprovecho para deciros que he subido fotito de... ¿Qué te pasa, Romediale? Vale. Pues eso, para deciros que he subido fotito a Instagram de la barriguita que os he enseñado antes y demás, porque yo no me podía esperar. Y he recibido un montón, un montón de comentarios de enhorabuena, de súper, súper, una energía súper positiva. Así que también daros las gracias por todo el amor y el cariño que me hacéis llegar también en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Y nada, pues eso, que... ¡Que sois amor del bueno! Bueno, chicas, pues ya hemos terminado de comer. Estamos viendo un poco la tele y yo casi que me estoy quedando dormida. Por aquí ya hay alguno que se ha quedado dormido. Así que nada, voy a aprovechar para cerrar el vídeo aquí. Y os mando un beso gigantesco. Y que nos vemos mañana con un poquito más y espero que un poquito mejor. ¡Chau!